Finalmente, los agentes federales desplazados a Portland hoy abandonarán el estado de Oregón y así lo confirmaba la gobernadora demócrata Kate Brown, quien se hará cargo de la seguridad, por ejemplo, de un edificio como este, esta corte estatal, donde cada noche, ininterrumpidamente, desde el 25 de marzo, desde la muerte de George Floyd, aquí en Portland se han vivido momentos de batalla campal. Los agentes federales abandonan, pese a que Donald Trump afirmó en su día, que no lo harían hasta que la paz esté garantizada. Ha sido un rifirrafe entre gobiernos locales, estatales, demócratas y el presidente, que está viendo cómo peligra su posible reelección en noviembre. Está utilizando los dos temas estrella del momento, el coronavirus, la crisis económica y también la tensión que vive el país. Está mandando mensajes claros a su electorado y es que la seguridad del país, la defensa de los monumentos, del patriotismo, pero también hay una realidad muy clara y la vemos aquí en Portland. Por eso es importante hablar de esta ciudad liberal en la costa oeste de Estados Unidos. Cada noche hemos visto momentos de tensión, gas pimienta entre las fuerzas del orden y los manifestantes, mayoritariamente grupos antifascistas organizados, que por ejemplo, anoche veíamos como continuamente estaban lanzando artefactos ante este acorde, que es un símbolo, la presencia de los federales, es un símbolo de la represión del Estado. Y también lo que tenemos que comentar es la realidad de marchas pacíficas, también constantes durante días y días, pidiendo el fin del racismo. Son dos elementos diferentes. Uno es las marchas del movimiento Black Lives Matter y otra la confrontación bélica que vemos aquí cada noche en Portland. Por eso es importante y ahora mismo es un punto de inflexión. Veremos qué sucede. Es de esperar que esta noche mantengan la presencia los manifestantes y siga habiendo confrontación, eso sí, sin agentes federales y tal vez Donald Trump mostrando un punto de debilidad en esta cuestión desde el Estado de Oregón.